Bien, en este vídeo voy a explicar cómo crear un flujograma con la recomendación de Prisma cuando se hace una revisión usando esta utilidad que es en línea y que la pueden encontrar en el enlace en la página. Vamos a ir directo a este sitio o a esta pestaña donde dice crear el diagrama y a partir de acá vamos a ir explorando qué significa cada cosa y cómo lo vamos a hacer. Las primeras cuatro opciones principales son incluir estudios previos. Esto se agrega o se deja incluido cuando estamos continuando una revisión sistemática existente. Si yo habilito esto va a aparecer en esta parte de la pantalla una columna para incluir la cantidad de estudios que había incluido la revisión previa. En este caso voy a suponer que la mayoría no va a incluir una revisión previa sino que está comenzando una nueva por lo tanto lo vamos a dejar en no incluido para este ejemplo pero si obviamente la suya parte de una revisión previa la van a incluir. En este caso fíjense que dice estudios previos incluidos en la revisión previa y la cantidad de reportes. Eso se puede hacer desde acá. Entonces si yo pongo que se va a incluir un estudio nuevo ya aquí aparece. Ese estudio incluyó un reporte de 24 estudios. Entonces va a aparecer acá. Ya puedo incluir ahora las herramientas de las bases de datos etcétera pero eso es sólo para la primera parte de estudios previos que la voy a dejar no incluida. La segunda parte que es quizá la más importante es la que va a habilitar toda esta pestaña que está en gris que es precisamente porque incluye lo que se conoce como literatura gris que son bases de datos que no son indexadas o que no son artículos ciertos publicados que pueden ser libros, bibliotecas, galerías de arte, en el fondo cosas que no estén publicadas en artículos como con formato de revisión científica. Si yo la excluyo, le pongo no incluir, esa parte va a desaparecer. Acá esto puede ser muy variable dependiendo del tipo de revisión que estén haciendo pero la voy a dejar excluida y después la vamos a retomar. Ahora, cuando nosotros llegamos a esta parte tenemos finalmente opciones de bases de datos individuales y bases de datos o registros individuales. Esto nos va a ayudar a construir la primera parte de mi columna que es la identificación de los estudios. Voy a poner, por ejemplo, supongamos que revisamos en EBSCO, ScienceDirect, PubMed y TripDatabase revisamos cuatro bases de datos y en esas cuatro bases de datos encontramos 500 artículos entonces aparecen cuatro bases de datos con 500 artículos al lado derecho dice cuántos de esos se eliminaron directamente a través de una aplicación a través de Rayan, a través de Excel que puede identificar títulos duplicados doy duplicado supongamos que se eliminaron 200 de manera automática ¿ya? Entonces acá se eliminaron 200 antes de que nosotros los leyéramos antes de que siquiera los revisáramos después ¿cuántos fueron excluidos por otras herramientas de automatización? supongamos que fueron 50 y otros motivos de exclusión por ejemplo que no presentaba si el estudio eran animales o humanos lo que fuera dejamos 15 ¿ok? Entonces eso nos da la tasa de eliminado ¿ya? que van a pasar acá a los que fueron excluidos ¿cierto? aquí nos está dando la tasa de exclusión y aquí eliminamos 200 250 265 artículos entonces de estos 500 hay que restarle 265 van a pasar acá 245 si no me equivoco si no me equivoco me perdonará entonces así va avanzando esto ahora estos que son screened son significa que yo los revisé pero de manera cierto superficial que leí los títulos que leí quizás un poco el abstract para saber si me iban a servir o no y aquí yo voy a hacer otra exclusión muy grande que habitualmente es la principal entonces yo voy a eliminar 145 me quedaron 100 100 artículos para revisar un poco más en profundidad por lo tanto aquí dice que estos 100 artículos son buscados para revisar y acá puede pasar que algún artículo no lo encuentre que sea que se haya perdido o que no tenga acceso porque hay que pagarlo no lo sé pero por algún motivo acá van a desaparecer algunos artículos algunos artículos típicamente hoy en día con todas las herramientas que hay es difícil no encontrar un artículo en internet así que aquí vamos a disminuir un poco vamos a suponer que se perdieron días solo para ir llegando la casilla ahora de estos ciertos 90 que yo tuve que ya hice cierto una filtré me quedaron 90 o sea ya hartos artículos empiezo a leerlos un poco más en detalle y empiezo a generar las razones por la exclusión por ejemplo yo necesitaba que el estudio detallara específicamente la frecuencia de en hertz que se utilizó para una terapia en específico entonces acá yo le puedo poner no especifica especifica no especifica frecuencia cuántos artículos excluí por este por este motivo 12 por ejemplo entonces perdón el 12 hay que ponerlo después de la coma ahí entonces pongo en la razón la coma el número que voy a excluir por eso y sigo rellenando cierto por la cantidad de motivos que sea aquí me aparecen tres pero puede ser uno solo pueden ser varios motivos debería volver a generarse ah tiene que coincidir con eso entonces bueno vamos a hacerlo de nuevo entonces punto y coma creo otro motivo motivo 2 2 y le pongo cuántos fueron vamos a ponerle 30 ok entonces mejor voy a poner un número que sea par 28 entonces ahí se van a eliminar 40 de estos 50 entonces aquí esto ya pasan a la revisión completa cierto y finalmente cuántos estudios fueron incluidos en la revisión bueno acaban a ser 40 cierto incluidos en esta revisión eso es todo ya reportes cierto se caracterizan como elementos que no sean estudios como que provengan de otras bases de otras cosas y ahí ya está listo el flujo grama de prisma ya esto se puede exportar como pdf como imagen se puede descargar y obviamente esto se va a pegar en el trabajo ahora en el caso de que nosotros hayamos hecho una revisión bibliográfica más bien o narrativa cierto y vamos a incluir otras estrategias de estudio que son esto entonces acá me van a aparecer cuáles van a ser las otras fuentes de datos que tengo sitio web organizaciones búsqueda cierto y esto es lo mismo yo lo agrego entonces si me aparecieron no sé utilice 14 sitios web lo puedo ir detallando acá finalmente en esta parte van a notar que se agrega cierto los reportes que se eliminaron los reportes eliminados aparecen acá acá entonces se completa esta parte de la tabla al igual que se completaba la parte anterior y ahora lo voy a volver a sacar para irnos a esta parte que es quizás la más importante que la dejamos para el final cuando nosotros revisamos en bases de datos y tenemos pocas bases de datos o más o varias bases de datos es muy prudente incluir la información cierto uno a uno de las bases de datos entonces mi primera base de datos puede haber sido PadMed lo voy a escribir con una sola mano así que con minúscula PadMed y en PadMed encontré para una temática específica bajo los criterios que ya están detallados antes 250 estudios en la segunda base de datos que puede ser no sé EBSCO o lo que ustedes hayan revisado encontramos en EBSCO encontramos 300 artículos en la base de datos de 3 entonces lo que vamos a ir haciendo es que vamos a detallar esto ya entonces mi base de datos 3 encontré a ver si en vamos a agregar 100 y en la base de datos 4 vamos a agregar 50 artículos ya entonces tengo un total de 4 bases de datos que están detallándose aquí abajito y tengo un total de ahora hice más de 500 le puse 600 700 estudios entonces acá vamos a agregar 700 estudios si yo quisiera agregar otro estudio otra fuente la agrego acá y que bueno aquí en el fondo puedo escribir cualquier cosa entonces agrego otra base de datos 3 y le pongo un número que son el fondo estudios que se van a incluir ya y eso cierto se me no lo veo donde apareció ya no apareció porque hay que incluir esta pestaña que es agregar los registros individuales ya entonces más o menos con esta configuración básica se puede hacer por completo el flujo de grama de prisma así que eso espero que les sirva recuerden que después lo pueden descargar como imagen como pdf muy útil para trabajar el flujo y los 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 Gracias.